Para cantar estos versos, yo quiero pedir permiso Lo que pasó en el potrero, municipio de Guerrero Lo esperaron a la mala Porque le tenían miedo Al hombre que cabalgaba, en su caballo el lucero Hay camino de Iscatiopal, todos te recordarán Allí a casi anocheciendo, llegando al huachizal Esperaron al venado Le tiraron a matar Le pegaron dos palazos Y sangraba sin parar Les dijo no sean cobardes Acábenme de matar No ven como estoy sangrando Ya no puedo caminar Ya tenía pistola en mano Se asomaron dos sombreros Les apuntó en la frente Y volaron los sombreros Vuela, vuela, palomita Mete volando al potrero Y avísale a la gente Que tres hombres ya murieron Fue una tragedia sangrienta Entre gallos del potrero Son gallitos de la sierra De la sierra de Guerrero De la sierra de Guerrero